Ellos necesitan, yo necesito de Tu Palabra, Señor, y seas Tú, Dios mío, en esta noche, hablándonos, Papá, mediante Tu Espíritu Santo, hablándonos, Dios mío, Señor, a nuestro espíritu. Habla, Señor, a esta casa Tuya, a Tus hijos, a Tus hijas. Te lo pido en el nombre de Tu amado Hijo Jesús. Gracias, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Amado Espíritu Santo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dale fuertes palmas al Señor y tome su lugar, hermanos. Iglesia de Mac. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendigue todo lo que ustedes hacen. Cada día tenemos que avanzar, crecer espiritualmente. Yo le pido, mientras que voy compartiendo la Palabra de Dios, ore en su corazón. No es el hombre, no es la persona el que tiene que hacer, sino es Dios. Y a medida que tú vas escuchando la Palabra de Dios, vas a poder entender muchas cosas. Y doy gracias a Dios porque Él nos permite entender en su Palabra misterios y cosas maravillosas en las cuales nos va a ayudar a crecer y a direccionarnos en nuestras vidas. ¿Amén? El día de hoy quiero compartirles, y esta Palabra me puso Dios para poderte compartir. ¡Aleluya! El cielo te escucha. El mensaje de esta noche es, el cielo te escucha. ¡Aleluya! Tal vez hayas probado todo, hayas probado médicos, hayas probado consejos de gente, hayas probado cualquier medio, y si todo te ha fallado, te quiero decirte, Dios no te va a fallarte. No importando la circunstancia, no importando tal vez la cultura, la raza que tengas, el credo, estoy seguro que Dios en esta noche te va a escucharte. Y te voy a plasmar con la Palabra de Dios a quienes Dios escuchó, con la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 16, verso 11. Voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, casi la mayoría de los versículos, pero ahí ustedes sígueme. En Génesis capítulo 16, verso 11, dice así la Palabra de Dios. El ángel del Señor le dijo, además, he aquí, has concebido, y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ahora voy en la historia. Hermanos, nos habla este versículo de Agar. ¿Quién era Agar? ¿De dónde provenía Agar? Era una egipcia. Pero la historia es, que está en la casa de Abraham. Abraham, hermanos, fue llamado de Ur de los Caldeos a los 75 años, en la cual dejó tierra, parentela, y dejó su nacionalidad, para venirse al pueblo de Canaán, una tierra prometida por Dios. Y entonces, este hombre, Abraham, no salió solo. Salió con su esposa y su sobrino Lot. Este hombre era casado. Pero llegó un tiempo, cuando ya estaba en Canaán, llegó un tiempo de hambruna. Y donde que Abraham, sin consultar a Dios, descendió a Egipto. Egipto es símbolo del mundo. Abraham descendió al mundo, porque no consultó a Dios. Y entonces, Abraham, quedaron en acuerdo con su esposa, y le dijeron, mira mi amor, tú eres hermosa, bella, así como uno de ustedes que están sentados, mi hermana. Y le dijo, tú eres linda. Si yo digo que soy tu esposo, me van a matarme. Van a quedarse con usted. Van a querer que yo enviudezque rápidamente, para casarte con usted. Y entonces, dijo Abraham, el padre de la fe, le dijo a su esposa, digamos que eres mi hermana. Y llegaron a ese acuerdo. Y cuando llegan a Egipto y le dicen, es tu esposa, no, es mi hermana. Y entonces, dice, prepararon a Sarai para llevarle al faraón, porque era hermosa. Y entonces, hermanos, Dios detiene ese pecado de la inmoralidad sobre la casa de Abraham. Y se da cuenta que el faraón iba a cometer un pecado contra la esposa de Abraham. Y en la cual le enriquece a Abraham por esa deshonra que iba a provocar el faraón. Y le da animales, dinero, plata, oro. Y ahí, de Iapa, por decirle así, le da a Agar. Lo le da como una sirviente. Llévate a Agar. Algunos comentarios dicen que era su hija del faraón, Agar. Y entonces, Abraham sale, hermanos, de Egipto, bendecido, prosperado. Y se va. Pero Agar sabía que Abraham era casado. ¿Me entiendes? Voy a entrar al punto principal. Llegamos a este versículo que dice, El ángel del Señor le dijo, además, he aquí has concebido. ¿A quién le está diciendo? A Agar. Has concebido un hijo y darás a luz y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción. Acá voy en el punto. Agar sabía que Abraham era casado. Y esa mujer, sabiendo, se metió en esa relación, en ese matrimonio. Y no solamente se metió, se embarazó. Agar sabía que ese hombre era prohibido, era casado. Pero yo voy a nuestra realidad en estos tiempos. Hay varones que vienen y te dicen, eres linda, eres hermosa, eres bella. Te empiezan a mandar piropos. Y tú le preguntas, ¿eres soltero o eres casado? Y la mayoría de los hombres que dicen, somos solteros. Y las mujeres, como escuchan palabras lindas, se enamoran. Pasan una semana, un mes, están enamoradas. Pero después se enteran que ese hombre es casado. Y usted dice, no importa. Casado, no importa, te amo. Y sabiendo que ese hombre ya es casado, usted se mete con ese hombre. Y no solamente estás, sino empiezas a tener un hijo de ese hombre. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Ahora, ¿merecía Dios que le escuchara a Agar? Sabía que esa mujer, esa mujer sabía que Abraham era casado y se metió en esa relación. ¿Merecía que Dios le escuchara? ¿Qué dice usted? Para la lógica humana, usted dice, esa Agar es una adúltera, esa Agar es una metiche, esa Agar no vale para nada porque destruyó un hogar. Pero dice la Biblia, que el ángel de Jehová le dijo, en tu aflicción. Porque cuando hay mujeres, se entregan por amor a aquel hombre que está casado y se embaraza y le dice, estoy embarazada. Lo primero que te va a decir ese hombre casado, no sé si será mío, no sé. Yo no creo que sea mío. Empieza a alejarse. Porque no quiere tomar esa responsabilidad. Y empieza a decir, ¿qué voy a hacer sola yo? Mi padre sabe que yo me he metido con un hombre casado y me va a decir, ¿para qué te metiste? Ahora pues afronta esta vida. Ahora mi hijo cuando nace me pregunta, ¿dónde está su padre? ¿Qué le voy a decir? Yo sabía que ese hombre era casado. La aflicción empezó a venir sobre Agar. Y en esa aflicción clamó a Dios y Dios lo escuchó. El cielo escucha Agar en su aflicción, en su embarazo. A pesar que esa mujer se había metido con un hombre casado. Tú puedes decir, hermana, para mí ya no hay perdón de Dios. Yo me he metido con un hombre casado. O tal vez no solamente las mujeres. Puede haber hombres que se han metido con mujeres casadas. Y usted puede decir, ya no hay para mí parte en el cielo. Ya no hay respuesta para mí. Yo ya soy un pecador. Que si tú te arrepientes de todo corazón, el cielo te va a escucharte. El cielo te va a decirte, empiézate a ordenarte. Porque Jeremías capítulo 33, verso 3, dice, Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas que tú no conoces. Quiero decirte, en el cielo hay misericordia para aquel que se arrepienta de todo corazón y cambia su vida. A su nombre, a su nombre. Si alguno te juzga, si alguno te condena y te dice, para ti no hay solución, porque tú has pecado, tú has fallado, tú has adulterado. Ya Dios no te va a responderte. Yo he venido para decirte que si tú en esta noche le buscas a Dios y te arrepientes de corazón, el cielo te va a escuchar y te va a mandar un ángel y te va a decirte, yo he escuchado tu aflicción, yo he escuchado tu llanto, yo he visto tu... ¿Te te han desechado? Yo he visto. Hay oportunidad para ti. Mira cómo Dios ve a las personas, hermanos, que podríamos decir, para Él no hay solución. ¿Y cómo somos los cristianos a veces cuando vemos a una mujer que se haya metido con un hombre casado y está al lado tuyo y dices, esta es una pecadora, sabiendo que era un hombre casado, se ha metido y tiene un hijo. No digo que eso está bien, pero mira cómo Dios escucha a esa clase de persona. Dios lo escucha. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y cuando Dios lo escucha, le dice, ya no vas a vivir de esa manera. Porque en el Nuevo Testamento dice, ya no peques más para que no te venga cosa peor. ¿Amén, hermanos? Entonces entienda que Dios escucha. Aún lo que puedas hacer tú, tú puedes decir, yo soy un sicario, pastor, yo he matado, yo he abortado, yo me he metido con un hombre casado, he hecho muchas cosas perversas, yo creo que no me escucha. Acá tienes un ejemplo. Que Dios escucha. Que cuando uno se arrepiente, cuando uno llora a Dios, Dios le oye. En el libro de Génesis capítulo 21, vamos a ver otro personaje. Génesis capítulo 21, verso 17, dice así la palabra de Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el desierto, desde el cielo, perdón. Y le dijo, ¿qué tienes Agar? Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Escúchame, hermanos, acá. Esto se va a poner un poquito más fuerte. Esta noche es una noche de evangelización. Es una noche de salvación. Es una noche que el cielo está abierto para todas las personas que se arrepientan. Hay un lugar allá en el cielo. Escucha, hermanos, lo que esto pasó. Cuando ya Dios vio que Abraham estaba con dos mujeres. Y Dios no nos permite estar con dos mujeres. Y Dios le dijo a Abraham, ordénate. Y tuvo que decidir por una mujer. ¿Por quién usted decidiría? ¿Por su amante o por su esposa? Abraham decidió por su esposa, porque eso es lo correcto. Alguno puede decir, pastor, es que mi esposa ya tiene cincuenta y la muchacha tiene veinte. Yo decido por mi amante, pastor. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es desechar lo que no es tu esposa y quedarte con tu esposa. Y Abraham, hermanos, le dijo, Agar, es tiempo que salgas de mi vida. Y le alistó una cantinflora, por decirlo así. Un poco de agua y un poco de pan para el desierto. Pero ¿quién era Abraham? Era un hombre rico. ¿Quién era Abraham? Un padre de la fe, un creyente. Ahora, escúchame esto. Abraham, hermanos, le dio a su hijo Ismael un poco de agua y un poco de pan. Y se acabó. Y vio a Agar, hermano, que su muchacho tenía sed, tenía hambre. Ella también tenía hambre y sed. Están en el desierto. Hay calor. Hermanos, Agar lo deja a su hijo ahí, sabiendo que iban a morir los dos. Y Agar no quería verle a su hijo morir. Y lo deja a su hijo con tanto dolor y ella se va más allá. Pero este muchacho, escúchame acá. Oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. ¿Cómo crees que haya llorado Ismael? Porque mi padre me ha abandonado. Porque mi padre me sacó de donde estaba tranquilo. Donde había comida, donde había todo. ¿Y por qué estoy aquí en el desierto? El cielo escucha, hermano, la voz de Ismael. Ismael, porque fue abandonado por un padre. Escucha bien lo que voy a decir. Por un padre creyente. Yo quiero decirte a ti, hermano, amigo, que has venido en esta noche. No sé si tu padre te haya abandonado cuando tú eras pequeño. Y te han dado esa historia y te han dicho, tu padre ha muerto cuando tú tenías un mes. Pero en realidad no es que tu padre haya muerto, sino que tu padre te abandonó y te dejó huérfano. Pero por la casualidad de la vida, tú te enteras que tu padre está vivo. Y te enteras que tu padre, hermanos, es una persona que tiene economía. Pero tu padre te rechazó, tu padre te abandonó. Y peor, a veces hay padres cristianos que abandonan a sus hijos teniendo relaciones fuera del matrimonio. Este es el caso de este muchacho que su padre lo había abandonado. Lo había desprotegido porque era un padre creyente. Porque habla de Abraham. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Pero hay una palabra que me gusta en el Salmos 27.10. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo yo te voy a recogerte. Ese padre celestial no te ha dejado. Ese padre te ha traído en esta noche. Para que tú escuchas. Si tú eres un huérfano, si tú eres una huérfana, que te has quedado tal vez fuera de la protección de tu padre, Dios te ha traído para decirte que él es tu padre, que él no te va a dejarte, que él no te va a desampararte. Aunque estés pasando problema en tu matrimonio, él será tu padre el que te hará respetar. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Dale fuertes palmas al Señor, hermano. El cielo escuchó a un huérfano. Escúchenme, hermanos. El cielo le escuchó a un huérfano. Porque los niños que son rechazados se los llaman bastardos. Porque no tienen paternidad. Y uno puede decir, a mí me ha rechazado mi madre. Me ha rechazado mi padre. Me han abandonado. Me han dejado en la calle. Me han dejado en el hospital. Me han abandonado con mis tíos. Mis padres no quisieron hacerse responsables conmigo. Y te sientes rechazado. Y tú dices, si yo voy a Dios, Dios no me va a escucharme. Porque ni siquiera mi padre me pudo tenerme. ¿Cuánto más Dios no me va a quererme? Pero voy y he venido para decirte. Si tú eres huérfano. Si tú eres, tal vez, abandonado por tu padre. Si tú clamas y lloras y le dices, Señor. Mi padre me dejaron. Mi madre me dejaron. Pero yo sé que tú nunca me has dejado. Él va a venir a escucharte. Él va a venir a decirte, hijo, yo nunca te he abandonado. Muchas veces piensan que Dios los ha abandonado. Pero Dios no te ha abandonado. Dios está ahí, a tu lado. Créelo. Que si tú clamas en cualquier momento, Él te escucha. Daniel había orado y le dijo al ángel, desde el primer momento que tú levantaste una oración, el cielo te ha escuchado. Pero había espíritus de Persia que nos detuvo por 21 días. Por eso estamos llegando recién. Pero tu oración, desde el momento que tú clamaste, ha sido respondido. Y tú dices, no me responde Dios. Yo quiero decirte, Dios te escucha. Dios te oye. En esa noche que tú clamaste, Dios te ha escuchado. En ese momento de aflicción que tú has orado y le has dicho, Dios, ayúdame. Él te ha escuchado. Porque Él atiende a los humildes de corazón, a los quebrantados de corazón, Él nunca va a rechazarlo. Si tú has orado con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, con lágrimas, y ahí estabas tendido, desesperado, de no saber lo que hacer en ese momento. Y le dijiste, Dios, ayúdame. Y en el mundo natural no pasó nada. Pero el cielo tomó en su agenda y dijo, esta mujer necesita, este hombre necesita, y Dios te va a responder. Atendió aquel muchacho Ismael. Dale fuertes palmas al Señor, hermano. Vamos a pasar a otro punto. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías cayó enfermo, de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, así dice el Señor. Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y lloró al Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de como yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante los ojos y Ezequías lloró amargamente. Tercer personaje que vemos en la Biblia, hermanos. Primer personaje. Una mujer que conocía que ese hombre era casado y a pesar de conocerse metió en ese matrimonio y cosechó embarazo y en su aflicción clamó a Dios y Dios lo oyó. Segundo personaje, era abandonado por su padre. Estaba en el desierto, lloró delante de Dios y Dios lo escuchó. Tercer personaje. Una persona sentenciado a muerte. Tal vez un doctor te haya dicho, la enfermedad que tú tienes va avanzando progresivamente y vas a morir. Y tal vez no en ti, tal vez en tu padre, en tu madre, en tu hermano, alguien que está en tu casa. Y dijo, esa muerte o esa enfermedad es para muerte. Porque el hecho, en este versículo, dice que el profeta Isaías vino y le dijo a Ezequiel. Quien era Ezequiel, era un rey. Y le dijo, rey, así dice el Señor. Ordena tu casa porque ciertamente morirás y no sanarás de esa enfermedad. Terminó el mensaje, se volteó y el profeta Isaías se iba. Lo que hizo este rey Ezequiel inmediatamente después de haber escuchado el mensaje, volteó su rostro sobre la pared. Y empezó a orar a Dios y le dice estas palabras. Señor, acuérdate de mí, que yo andé con un corazón recto, íntegro. Yo te servía. Sé que me desvié, pero yo te servía. Y dice que lloró amargamente. Hay secretos en las lágrimas, hermanos. Y cuando oró nada más, hermanos, dijo estas palabras, no fueron unas oraciones largas. Fue una oración así corta y sincera. Y Elías, no sé, el profeta Isaías, no sé cuántos pasos haya dado, y el Señor nuevamente le habla y le dice, Dile así a mi siervo que no morirá, sino que vivirá 15 años más. ¿Cómo, Señor? Yo me imagino, si yo fuera el profeta Isaías, le diría, Señor, ya pues, decide, ¿te va a morir o no va a morir? Yo ya le di el mensaje y ahora me dices que vuelvo a decirle que no va a morir. Decídete, pues, Señor. Señor, pero hay una palabra en Salmos que dice, no morirás, sino que vivirás. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado en tu vida. Esa muerte es para que la gloria de Dios se vea en la gente y diga, no es que el doctor te diagnosticó cáncer, no es que el doctor te dijo que esa enfermedad era para muerte, y porque estás vivo, porque tal vez en el certificado que te da médicamente te dirá tres años de vida o tal vez tres meses de vida y tú ya vas por cuatro, por cinco, por seis y cada vez que tú le hagas ver a una persona le dirás, a mí me dijeron tres meses, pero ya voy tres años y sea para la gloria de Dios mi vida. Él es poderoso, Él puede cambiar diagnósticos, Él puede cambiar, hermanos, escúchame bien, Él puede cambiar diagnósticos. Porque el cielo le escuchó a un rey llamado Ezequías en medio de su enfermedad. Dios escucha a cualquier persona. No, yo soy pobre y sé que me va a escuchar Dios. Sí, te va a escuchar, pero también Él escucha ricos. Dios, Él escucha a reyes, Él escucha a presidentes, a alcaldes, a quien clama, a quien se humilla, a quien reconozca como su Señor. Dios le escucha, hermanos. A su nombre, a su nombre. Hermanos, Ezequías es tremendo y nos da esperanza. Si tú estás pasando enfermedades, si tú estás pasando dolencias en tu cuerpo, el secreto es que tienes que buscarle a Dios de todo corazón, desear de todo tu corazón. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31, dice, desead ardientemente los dones del Señor. ¿Cómo es desear ardientemente? No es solamente decir, yo quiero un don. Y al día siguiente, bueno, si me da Dios que me dé, pero yo quiero un don. Así será un deseo. Yo, hermanos, cuando encuentro una Biblia, por internet o por donde sea, yo quiero esa Biblia. Yo la deseo esa Biblia. Yo no voy a estar tranquilo hasta no tenerlo en mi biblioteca. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Mi amor, a veces le digo a mi esposa, vamos a comprar la ropa, el zapato, y yo lo compro a mis hijos, a mi esposa le compro y me dice, mi amor, te toca comprarte a ti. Le digo, ¿sabes una cosa? Te pido, yo no me voy a comprar ropa. Yo quiero mi Biblia. Yo quiero mi Biblia. Porque hay un deseo ardiente. Si tú deseas, hermano, de todo tu corazón, si tú le buscas de todo tu corazón, sé que Dios te va a escucharte. Sé que Dios te va a oírte, hermanos. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Hermanos, Dios te va a escucharte. Vamos a ir a otro personaje y usted va a decir, ese no se merecía que Dios lo escuchara, pero el cielo te escucha lo que tú clamas. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 13, dice así. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Hermanos, ¿quién era Manasés? Es el hijo de Ezequías. ¿Cómo era este rey? Este rey era un impio, hermanos, un pecador. Rápidamente vamos a ver quién era este Manasés. Vuelve al versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice, Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben y Nom. Practicó hechicería. Usó la adivinación. Practicó la brujería. Y trató con médums y espiritistas. Hizo mucho mal entre los ojos del Señor provocándole a ira. La historia, hermanos, de Manasés. Cuando Manasés, hermanos, sube al trono y al gobierno de la tribu de Judá, ¿sabes qué hizo, hermanos? Hizo altares para Baal y para Zera. Dentro del templo de Jerusalén metía ídolos. Él promovía la magia. Él promocionaba la hechicería. Hermanos, si estudiamos un poco más de la vida de Manasés, hermanos, él era un rey muy pecador. ¿Me entiendes? Era un hombre muy pecador. Pero este hombre, cuando estaba en el cautiverio en Babilonia, él ora a Dios y le ruega a Dios y Dios lo escucha y Manasés se da cuenta que el Señor es Dios. Ahora yo te pregunto a usted, uno que está en la brujería, uno que haya lanzado hechicería sobre la iglesia, ¿sabes? En la mañana encontramos coca, cabellos en la puerta de la iglesia. ¿Cómo le parece? Ahora yo te pregunto, para ese hombre o esa mujer que haya dejado eso, ¿hay salvación o no hay salvación? Y si te enteraras quién fue esa mujer, ¿qué le dirías? Esa desgraciada tiene que morir. ¿Se va ella o nos vamos nosotros? Pero mira cómo este estaba en las tinieblas, este rey estaba metido hasta los huesos, hacía pasar a sus hijos por el fuego. En el Antiguo Testamento los que hacían pasar por el fuego eran sobre el Dios de Moló, sacrificaban a sus hijos al Dios de Moló. Hoy en día, mucha gente que no conoce palabra, sacrifican al Dios de Moló. ¿Sabes cómo? Haciéndole pasar con huevo, haciéndole pasar con cuí, haciéndole chupar con sal, no sé. De esa manera estás haciendo o estás dedicando a tus hijos a la brujería. Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, no podemos jugar con Dios. Tú has salido del mundo, tú has salido del pecado para venir a la luz admirable que es Cristo. Ya no puedes estar ahí. Ahora tienes que ir a orar a Dios. Señor, hay una enfermedad sobre mi hijo, hay una enfermedad sobre mi esposa, hay una enfermedad sobre mi vida. Padre, tú dices en tu palabra en Isaías 53 que tú llevaste nuestras enfermedades sobre tu cuerpo. Esa palabra lo creo, Señor. Yo soy sano por tu sangre, soy sano por tu cuerpo. Porque el Hijo de Dios empieza a confiar en Dios. Pero el que no ha nacido de nuevo se va al mundo, a las cosas del mundo. No dice Santiago capítulo 4 verso 4, no dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque uno que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese versículo comienza diciendo almas adulteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Este manasés, este rey manasés hermanos era un hombre que no calificaba para la salvación. Pero Dios lo escuchó cuando se arrepintió. Y dice la Biblia que lo trajo hermanos de Babilonia a Jerusalén a su reino. Le retornó. Y ahora tal vez usted no tiene reino. Tal vez hayas perdido casa, hayas perdido carro, hayas perdido negocio, terreno, por tu desobediencia, por no estar al lado de Dios. Pero si tú te arrepientes vas a recuperar lo que has perdido. Y manasés había perdido su reino y recuperó cuando se arrepintió. A su nombre. A su nombre. Y quiero decirte algo más lindo. Tal vez has perdido tu privilegio como hijo por irte a las cosas del mundo y te hayas apartado seis meses, dos años, un año, no sé cuánto tiempo te hayas alejado de la casa de Dios y has perdido la promesa, la bendición de Dios. Pero si hoy te arrepientes y vienes a los pies de Cristo vas a recuperar tu derecho de hijo. Así como el hijo pródigo se había ido y había perdido el derecho de hijo. Por eso él dice volveré como siervo porque estaba a punto de qué comer comida de cerdos. Pero él tuvo que volver en sí pero cuando el padre le vio le dijo mi hijo que estaba muerto hoy vive. Dios siempre está reservando el sitio que él te ha dado y él está esperándote con los brazos abiertos y que tú vuelvas. Este Manasés es un ejemplo vivo. Él se había metido en la hechicería en la adivinación en Medus en Espiritista había hecho pasar sus hijos por fuego había promovido para la idolatría había promovido para que la gente se metiera a la hechicería a la adivinación pero cuando él se arrepiente Dios le escucha del cielo y le dice Manasés vas a volver a ser rey de Judá. Hay oportunidad en Dios. vamos a otro punto y con esto voy acabando en el libro de Lucas capítulo 23 verso 42 libro de Lucas capítulo 23 verso 42 dice así la palabra de Dios y decía Jesús y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y entonces él le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso el cielo le escuchó a un hombre pecador en su agonía hermanos quisiéramos tal vez muchos quisieran saber cuándo van a morir para que tal vez en el último minuto en el último segundo de su muerte puedan decir señor te he fallado perdóname me reconcilio y mueres la historia acá la tenemos de un hombre que estaba crucificado junto al lado de Jesús uno pero antes de esto le injuriaban y le decía si tú eres hijo de Dios sálvate y sálvanos muéstranos tu poder lo maldecía le injuriaban a aquel Jesús colgado y madero pero no sé qué habrá pasado sobre este ladrón y cuando lo vio a Jesús yo me imagino que haya visto ese letrero que decía rey de reyes rey de los judíos porque estaba escrito en el hebreo en griego y en latín y cuando se busca hermano las palabras en ese idioma ahí está diciendo entre las palabras gramaticales yo soy y ese título solo se daba a Dios en el antiguo testamento cuando Moisés está en el monte Sinaí y le dice quién es el que me ha enviado si me preguntan qué le voy a decir y Jehová dijo yo soy que he enviado y nada más en el nuevo testamento nos aclara y Jesús dice yo soy la vida yo soy el sal del mundo yo soy la luz yo soy la resurrección nos dio lo completo en el nuevo testamento y Dios es el sal del mundo la luz del mundo la resurrección la vida eterna yo soy el camino escúcheme hermanos acá cuando este hombre en su agonía le dice a Jesús Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces él dijo en verdad te digo que hoy estarás conmigo el cielo escuchó a un ladrón que se arrepintió en su agonía cuando usted llega al cielo hermanos usted tal vez cantando esa alabanza tal vez camino camino Jesús es el camino y está entrando por la puerta al cielo y usted va a ver a su comadre ahí usted va a ver a su compadre ahí y usted se va a sorprender y va a decir oye caramba y que haces tú acá pero si toda tu vida eras católico si toda tu vida eras hechicera que haces acá tal vez te dirán en el último momento vino un siervo del señor cuando estaba en UCI cuando estaba en un hospital agonizando y cuando me dijo quieres recibir a Jesús yo dije dentro de mi corazón si y lloré y murié hay misterios hermanos hay misterios yo quiero decirte el cielo te escucha y en esta noche quiero decirte yo quiero decirte a ti hermano hermana que has venido a este lugar a escuchar la palabra de Dios que es hermana que es